El que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei, él es el doggie Doggie, 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 doggie Hip hip, hip hip, hip 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 Bien, muy bien, así me gusta, activos brodies Bien, vamos rápido Este segmento es para que ustedes Más o menos le tantien el agua A los camotes, como están las cosas con las mujeres Yo se las vengo a describir Si ustedes creen que yo hablo mal de las mujeres Es ya problema de ustedes Es como si yo les digo que hay una problemática En la ciudad de drogas Y ustedes me vienen a decir ¿Qué traes contra los de las drogas? Nada, nada más cuidado No pasen por esas calles Porque les puede ir mal Oye, miren que en la calle fulana y fulana No hay que pasar porque están matando gente Y este, te pueden golpear Oye, ¿qué traes contra los de esa calle? Nada, nada Yo nada más les digo a mi gente Que no pasen por ahí Lo mismo les digo, brodis Hay muy pocas mujeres aptas para una relación seria Hay muy pocas mujeres aptas para una relación seria Hay muy pocas mujeres para una relación seria Aptas para eso No, no está rayado a su internet Su computadora, su radio Está bien la antena, lo repetí No todas las mujeres son aptas para una relación seria ¿En dónde fallaron, mis brodis? ¿Por qué creen ustedes que todas las mujeres son para hacerlas sus mujeres? La mamá de sus hijos ¿Por qué creen que todas las mujeres son buenas para ser su esposa por toda la vida? No es cierto La calentura los lleva a pensar eso Un día que estén frescos, vacíos, sin pensar nada más que ¿Para qué me va a servir esta mujer más allá del sexo? Entonces ustedes van a saber si sí o no Por eso es lo que les vengo yo a decir todos los días Esta mujer tiene esta característica Esta mujer es así Esta mujer es asá Ah, pues no te conviene para que sea la mamá de tus hijos y tu esposa Pero tú, güey, ¿quién te crees para decir quién sí, quién no? Ah, bueno, pues no me hagan caso Eso es todo Aquí todos estamos en la misma página Yo les digo Ustedes deciden Punto, se acabó Si ustedes creen que yo hablo mal de las mujeres Ese viene siendo puro y único problema de ustedes No mío ¡Bravo! Oye, maestro, tiene muchas llamadas Muy bien, siempre tengo muchas llamadas Garbanzo, voy a ellas para que tú estés a gusto Ya saben, el teléfono es 1-888-874-2656 1-888-874-2656 Repito, 1-888-874-2656 Vamos de volada Juan, te escucho Adelante, Brody Muy buenas tardes, maestro Brody Buenas tardes Estudiando desde Bueno, escuchándolo desde Chicago Adelante, te escucho Sí, lo que pasa es que le comentaba a Edwin Que yo tuve un caso muy particular Pues, en resumen Perdí un trabajo que tenía 17 años ¿Verdad? Pero en este caso, pues Valen más las lágrimas de una mujer Que de un hombre Porque La palabra de un hombre, perdón Porque esta persona, pues Al principio, pues Me coqueteaba mucho Y me quería, pues Prácticamente, pues, andar conmigo Y yo en el rechazo, pues Nunca le presté atención a eso Porque yo, pues Tengo mi esposa Tengo mi familia Y no se me hacía Pues justo perder una relación Nada más por hacerle caso A una persona Tener una fantasía de 5 minutos Ok O sea, la mujer te acosó en tu trabajo Te pedía que salieras con ella Y todo el rollo Me tiraba el rollo Cañón O sea, de que Pues Empezamos a hablar Me hablaba en doble sentido Me empezaba a decir Que como Pues Incluso me Pidió fotos Y le podía mandar fotos desnudo Ah, caray Oye, pero Pero La mujer te acusó a ti De acoso sexual Bueno En cuanto yo no le hice caso Esta Me dijo que de alguna manera Le iba a pagar el rechazo Que yo le estaba haciendo No ¿Qué dijo? Te vas a arrepentir Me dijo Te vas a arrepentir De lo que, pues Estás haciendo Y esperó El momento Para hacerlo Porque En una En alguna ocasión Este Yo le llamé la atención Por algo que estaba haciendo mal O sea O sea Estuve en siendo como su manager O algo así Yo era supervisor de ella Ok ¿Qué te ríes Garbanzo? Estás en otra cosa No, no, no Ok Entonces tú Como eres su manager Estás vulnerable por ahí Entonces eres su manager Le dice Oye, esto Esto no me gustó Como lo estás haciendo Y luego Exactamente De ahí pasó Y ella fue Y llorando Fue con mi hermano Y era un superior Que yo Llorando fue Y le dijo Que yo La había Tocado Que la había jalado Y que la había tocado Un pecho ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Que dijo Se manifestó Don Vicente Fernández Aquí Y este Y de ahí Ella no cambió Su versión De que yo la había tocado Y que se sentía muy mal Que ella no podía Trabajar conmigo Que Que Se sentía muy incómoda Que cualquier cosa Pero O sea Llorando con unas lágrimas Como si la hubieran violado Entonces vienen conmigo Y me dicen Que pues Que para el siguiente día Ya no me presenta a trabajar Porque necesitan Investigar algo ¿Qué pasó? Porque en ningún momento Me dieron una Como decían ¿Sabes qué pasó? Esto y esto y lo otro Y necesitábamos pues Averiguar Que lo que pasó Simplemente Me dijeron Mañana me dan Ante presente Y vamos a investigar ¿Qué es lo que está pasando? Es que ella fue A recursos humanos Y cuando pasa algo así Te descansan Para estar En revisión El asunto Oye pero En este caso Las mujeres Se están metiendo En este rollo Porque hay algunas Que si las han abusado Las han violado Y cuando Las mujeres Empiecen a inventar Cosas como esta Las de que verdad Les pase algo Van a perder O todas van a ganar Y los hombres Van a perder En este caso tú O otros Es algo que pues Muchos hombres Tal vez por vergüenza Por No sentirse Menos hombres Uno no le presta atención A ese tipo de cosas Yo jamás Por mi cabeza Pensé en poner Una queja por eso No porque La sociedad cree Que el hombre Lo disfrutan La sociedad cree Que el hombre Disfruta el acoso O que el hombre Todo es infiel Y que pues Ella se le puso Y que ellos Nada más Y a quien le dan Pan que llore Y eso creen Que son todos Y muchos hombres La mayoría No son en el afán De decir No yo no soy así Porque se van a reír Entonces Por eso Muchos hombres Lo callan Pero si esto Sigue aumentando Bueno yo no sé Si puede aumentar más Si seguramente Los hombres Van a empezar a hablar Y entonces Estas mujeres Que hablan de igualdad Van a tener que hacer Un juicio Con la igualdad No diciendo Ella es mujer Nada más Ahí viene Esta tortilla Se les va a voltear Muy rápido Porque Le están tirando A lo loco Ahora mi pregunta es Te despidieron Sigues ahí trabajando No has regresado Me despidieron Totalmente Incluso pues Incluso pues Casi pierdo Mi familia Por eso Porque pues Llegó a oídos De mi esposa La verdad Yo pues no puedo Ocultar algo así Oye Brody Pero tú agarraste Un abogado Para defenderte O no Yo agarré Yo agarré Un abogado El abogado Me dijo Que pues Podíamos Demandarlos Por lo Del acoso Sexual Pero desgraciadamente Yo no tenía Ninguna prueba Y era su palabra Contra la mía ¿Y ella si tenía pruebas? Ella supuestamente Que había Otra compañera De trabajo Que estaba ahí Junto a ella Que Que este Que ella fue La que la convenció Para que Para que hablara A favor de ella Ah O sea que hay Dos contra uno Hubo como una Conspiración Entre ellas dos Sí Y el último Salió de que Ella Estaba saliendo Con el manager No Pues el otro Vio lo que venía Ahora El manager Sigue trabajando ahí Él sigue trabajando Él sigue trabajando Ella Ella Sigue trabajando ahí Ella Ella tuvo un hijo de él Y regresó a trabajar Apenas Hace un tiempo atrás Porque esto pasó Un año Atrás Eso es para que vean De dónde De qué pata cojean Estas mujeres Creyendo tu historia Obviamente Yo no estuve ahí Pero Entonces Ella Ella ganó Ahora Pero no hay ni una prueba O sea que si yo y Garbanzo Nos ponemos de acuerdo Vemos una muchacha de aquí Decimos Ella me acosó Y tú y Garbanzo Dices Sí Lo acosó Y ya Pero como somos hombres No va a ser así de fácil Garbanzo Tenemos que tener pruebas Pero como son mujeres Sí Él la acosó Ahora Brody Sé sincero Tú como jefe Como superior de ellas Eras buena onda Porque ahí está Ahí hay Brody Que se les sube Lo manager Y empiezan a tratar A la gente Y luego dicen ellas Ah sí Güey Pues vas a ver Yo todo este tiempo Yo todo este tiempo que trabajé ahí Jamás Tengo una queja Incluso mi jefe Me hizo Saber que era Un este Un empleado ejemplar Para todos los demás Porque Jamás tuvieron una queja De mí Permíteme Brody Ahorita regresamos Para que me platicas Luego tenemos Otra llamada más Mujeres Cámbienle Porque ahorita Van a decir Que es pura mentira Todo esto ¿Verdad? Ahorita regresamos La segunda parte De ese chocolatazo Está tremenda También les quiero decir Brody Es que Es bien fácil Que ustedes Ganen el concurso Para que estén Con la banda MS A través de Zoom Le pidan sus rolas Ustedes Con su pareja Solo graben un video Donde ustedes Flechan con la escoba Como si fuera una flecha A su mujer Ahí traten de vestirse De cupidos En calzoncitos O lo que sea Flechenla Mientras está ahí Limpiando Lavando los platos Algo Grabe el video Que dure no sé qué Unos 10 segundos Es todo Suban el video A sus redes sociales Con el hashtag Yo soy cupido Una vez que suban el video Nosotros lo vamos a ver Si su Perfil Es público Si su perfil Es público Lo vamos a ver ahí Con el hashtag Yo soy cupido Tres ganadores Vamos a sacar O ganadoras Para que estén Con la MS Este 12 De febrero El día 10 Sacaremos A los tres ganadores O ganadoras Así que suerte Para todos Para más información Vayan a El Erasno Punto com Y también Pueden hacerlo En nuestras redes sociales En Instagram Facebook Y la página de Twitter Hasta en TikTok Ahí estamos Así que mucha suerte Bueno Juan Pues entonces Te despidieron Yo creo que tuviste Una mala defensa Y hablas de la injusticia Sobre todo Fue muy injusto Se me hizo muy injusto Porque Pues Le menciono una vez más Si una mujer Se pone a llorar Delante de De alguien Es la palabra De ella Contra de un hombre Y obviamente Si a una mujer La ven llorar Le creen Tiene mayor credibilidad Una mujer Que un hombre Incluso Después de tanto De todo este tiempo De alguna forma Ella contactó A mi esposa Por Facebook Y le empezó A decir Mil mentiras Que ella tenía Pruebas De que yo estuve Con ella Bla 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 Incluso me tocó Llevar a la corte Y acusarla De que me estaba Acosando Estaba acosando A mi esposa Pero pues Igual De la misma manera Solamente le pusieron Un orden de restricción Que no me podía Ni llamar Ni acercarse A mi familia Ni nada Pero el daño Ya estaba Ya estaba hecho ¿No? Si o sea Yo perdí Todo prácticamente Como le mencioné Yo casi Perdí mi familia Perdí mi trabajo Un trabajo Que pues Llevaba Mucho tiempo Ahí Caí en depresión Porque Con todo eso Yo sentía Una impotencia Ante todo eso De que pues Le estaban creyendo A ella Y no me creían A mi Oye Eso que dices tú Impotencia Depresión No cualquiera Lo puede manejar Brody Hay Brody Que terminan Haciendo tonterías Y la verdad Que pues Algo bueno Vendrá Brody Y la justicia La justicia No termina ahí Esto Porque esto sigue La vida sigue Y veremos Que viene para ella Pero ya Es lo de menos Lo importante Es enfocarte En ti Y tu familia Y te deseo lo mejor Y gracias por platicar eso Tú eres una historia Eres una Eres una historia De entre millones De historias A nivel mundial Brody No solo Pero eso No lo van a decir Eso ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un hombre Que llorona Y si me está acosando Más put Y que no sé qué Esos son temas Que pues prácticamente Pues nadie los toca Y pues Es como un tabú Para los hombres Por vergüenza A veces uno dice ¿Sabes qué? Pues Lo voy a poner a un lado Me hago de la vista gorda Que no está pasando nada Pero Al igual que las mujeres A veces muchos hombres Sufren acoso sexual En el trabajo Así es Brody Entonces hay que Yo digo La verdad Brody El trabajo Yo sé que hay Hay carne Y todo el rollo Pero Uno Uno tiene que saber bien Y si ves que Estas mujeres Te empiezan a A tirar ese tipo de asuntos Adelántate O aunque Aunque no veas Tú Y sabes qué Con tu Con tu Recursos humanos Es decir Yo no quiero acusar a nadie Ni quiero decir nada Nada más lo digo Como adelanto Estoy viendo esta situación ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen Ahí archivado Y decir Él vino desde Marzo del año pasado A decir que algo sucedía Entonces Él no quiso acusar a nadie Nada más dijo Que cuidado con esto Y ya se veía venir Entonces Tú ya te estás cubriendo de esto Tienes tu familia A veces nosotros somos Muy buena onda Y decimos No Para qué Para qué Para qué hago emoción Para qué hago esto A otra gente no le importa Y tú no estás haciendo nada malo Simplemente lo justo Para qué Para cubrirte este asunto Gracias Brody Muchas gracias Y la última pregunta ¿Cuándo entran a Chicago ¿Cuándo entran a Chicago? Maestro Huele Huele a Chicago Brody Huele a Chicago Hay que estar Con las manos En esta semana Estamos ahí Dos semanas Por ahí Ay, ay, ay Maestro Estoy escuchando por el podcast Y ya Pues No hay nada por acá No hay nada bueno Pues Ojalá y lleguemos Brody Te agradezco Los comentarios El escuchar El conversar Y regresamos Viene Ese chocolatazo Que tiene Esta segunda parte Tremendo Ya Ya volvemos Ya volvemos Porque viene Vienen más llamadas Mis redes sociales Arroba El maestro Doggy Es el Doggy Maestro líder Que sabe todo La Choco dice Que es su desahogo Y si le llamas Muestra que le respetas Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya Al Bravo Oiga Sí Que escuché De ese chocolatazo Maestro Eso es Que te da Que te daba pena De tu ex Y nunca se lo dijiste Que te daba pena De tu ex Y nunca se lo dijiste Bien Vamos que Tenemos llamadas Ya saben Si quieren hacer Un chocolatazo Pueden llamar Al 1-888-874-2656 Y aquí seguimos Seguimos con Este Brody Que se llama Chilango Adelante Chilango Te escucho Brody Hola maestro Buenas tardes Buenas tardes Brody Maestro Un gusto Un placer Hablar con usted Bravo Bravo Suertudote 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 Quiero Quiero que sepa Que estoy aquí Sentado en las varillas Dándome unos varillazos En las rodillas Nada más de escucharlo Maestro Bravo Unos varillazos Unos varillazos En las rodillas Yza Los Brody Se van a matar Por mi amor Maestro Mire Lo que le platicaba Al vato Como contestó El teléfono Un consejo Yo antes Era muy Desmadroso ¿Sí? Y Borracho Y hasta Me metía droga Y todo Entonces empecé A cambiar Cuando llegué A escucharlo Yo a usted Ajá Ok Fartudo Y Y entonces Mira Peleaba yo mucho Con mi esposa Y todo Y me decía Ay no Que Ya sabes ¿Cómo se ponen? La tóxica Tora dice Y este Entonces hubo el grado De que yo dije No ya estoy harto Ya No voy a separar Y decía No que tus hijos Pues a mí no van a adaptar Mis hijos ¿No? Pero en esto Ya lo empecé a escuchar Yo a usted maestro Y Pues de un tiempo Por acá Que veo que Por cualquier cosita Que si pasaba una mosca Ya quería pelear Y ya no la hacía caso Y decía Ay quédate Agarraba a mis hijos Y todo Entonces yo que ya cambió Y ahora me dice Que por qué No vuelvo a hacer El mismo de antes Nuestro Ah caray No, no, no Eso tiene que ser un chiste No me sorprende No me sorprende De verdad Gran líder Maestro sensei No, porque En la mayoría Ojo La mayoría Tienen un chip De pelea Tienen un chip De pelea Me sorprende Que haya más boxeadores Hombres que mujeres Pero Otro tipo de peleas Sí, porque Ellas van a decir Oye, vas a ir Por el campeonato mundial Ay no, pero A mí no me gusta Pelear por eso Entonces, ¿por qué? A mí me gusta Pelear por nada Entonces, como Entonces, como Tienen que ir Por un campeonato Tienen que entrenar Y todo Oye, tú eres buena Para pelear Porque no te es boxeadora Es que Luego voy a pelear Por el campeonato Y luego me van a pagar Y a mí me gusta Pelear por nada Y de gratis No, y créame maestro Que ahora que ya Me hemos peleado Yo los escucho Por el podcast Porque yo estoy Hasta acá Hasta la bahía Y no me llegamos No llegamos Hasta acá su señal Entonces, yo los escucho Por el podcast Y ahora que fuimos A un viaje Andábamos a Los Ángeles Y fui poniendo el podcast Y se quedó ella Escuchando, ¿no? Y ya le dije A ella, ¿escuchaste Todo lo que dijo el maestro? Dice, no, sí Dice, oh, es que sí Tiene razón Digo, no, es que Tiene toda la razón Digo, simplemente Que uno como hombre Es un imbécil Que no quiere abrir los ojos Porque, ay, hijo Soy por esto No Y la verdad, maestro Usted me ha iluminado, maestro Bravo Gracias, bro Y de gratis, ¿eh? De gratis Y de gratis Y no me está peleando, ¿eh? Hip, hip Hip, hip No, bro Pero mira Yo creo Creo en esto Creo que hay mujeres A las que están A nada de cambiar Esas actitudes Así como digo Que la mayoría son Así Pero también creo Que muchas de ellas Tienen la capacidad Para dejar esas niñadas Y cambiar Pero, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no lo hacen? Porque ni un brody Tiene los pantalones De decirle, oye Te quiero Te amo Eres mi vieja La mamá de mis hijos Este es nuestro departamento Nuestra casa Quítate cosas de la cabeza Vamos a tratar de vivir tranquilos Tengo un chorro de trabajo Y ahí hay pleitos en el jale Y estoy estresado Y el tráfico Y el dinero Para que tú, mi amor Quien eres mi apoyo Y yo tu apoyo Tengamos esos momentos Para sonreírnos Abrazarnos Obviamente no se puede Todo el tiempo Pero que sea la mayor Cantidad de veces Y no seas un enemigo más Porque ya tengo de enemigo El tráfico El jale O que no hay jale Alguien en el jale El jefe Y todo Y para que Mi vieja Con la que yo tengo Todavía quieras pelear Y si la Permíteme, brody Y si la mujer entiende Tu discurso Entonces estamos hablando De una buena mujer Si la mujer Te quiera pelear todavía Caso perdido Porque tú le estás expresando A esa mujer Cuál es tu sentir Y si yo como hombre La mujer que amo Me expresa algo Yo estoy atento Pero si no estoy atento Es porque no me interesa Y si ustedes le dicen Y le dicen a la mujer Cómo se sienten Cómo deberían de ser O qué deberían de cambiar Que les ayudaría a ustedes Y no lo hace Les vale Ustedes son Una basura Para ellos Para ellas, brody Se entiendan Esa parte Ya Hubo un tiempo Donde hasta Me digo que Yo la andaba Haciendo infiel Y me agarró Y me buscó El del Facebook En todas esas cosas Y yo tengo el Facebook Nada más Para lo que Para echar Relajo ahí No Me buscó en todo Y donde nunca encontró No había nada Y le dije Tú como que estás mal No sé qué te está pasando Si quiero Si yo te voy a hacer infiel Antes de hacer infiel Yo le voy a fallar a mis hijos Y a ti Porque tú eres mi mujer Pero entonces No sé qué No te entiendo Ahora tú quieres Que yo sea el mismo Borracho Y desmadroso de antes A que ahora Que hemos cambiado O que yo he cambiado Y en vez de irme A echar las cervezas Me voy con mi familia Pues Y de ahí Dije No Agarré Le dije No Tú estás loca Y ¿sabes qué hice ahorita maestro? Ponte a escuchar todo el podcast Del maestro Bravo Muy bien Sí Ponla a escuchar Ponla a escuchar Y es más Los voy a proponer algo Si tú de verdad me quieres Y me amas María Perla Joaquina Como se llame Díganle Escucha al maestro Y si después de eso No entiendes Lo que yo quiero Entonces Vamos a Dejar esto Por la paz Porque yo creo Que no vamos a estar Para pelear Ahora Brody Les vuelvo a repetir Si una mujer Está muy dispuesta A mejorar la relación No a cambiar del todo Porque Porque también Tienen su esencia Las mujeres Y van a seguir siendo mujeres Igual los hombres ¿No? Pero que lleguen a un acuerdo Donde son Una pareja Para Superar Retos De hijos De económicos Y sentimentales Y si no están Para eso ¿Para qué están? Bravo Claro maestro Qué palabras tan sabias Maestro Lleva ya como Dos semanas Escuchándolo Y créanme Que llego Yo por si llego Del jale Para comer Y todo Y ya sacamos El tema Del podcast De lo que se habló ¿Sí me entiendes? Entonces Es eso Porque yo no puedo O sea Es la mamá De mis hijos Y si me ayuda mucho Y yo trabajo Y ella trabaja Y ese es un equipo Yo le digo Pero cuando sale Con sus tonteras Ya hasta que me estoy Enterando Que estaba viendo La serie De Jenny Rivera No 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 Es muy importante A ver Es muy importante Está bien Que la vea la serie Eso dura El capítulo Duran como 40 minutos Creo No sé Pero no No enseña nada No, pero es que Aquí es donde voy yo Es entretenimiento También déjela Pero que si la vieja Se avienta la serie En un día En dos El para andar diciendo Ah, yo ya la vi Porque se llenan El hocico de eso Yo ya la vi toda Y hay otros Que es al revés Nada más ven la mitad Como el garbanzo Le digo Mira esto garbanzo Vi la mitad Todo está en la mitad Oye brody Pues se acabó el tiempo Te agradezco la llamada Gracias metro Sale Solo una cosa metro Sí Garbanzo No tengo dinero La manérica Dale un beso al maestro Ah, como no No, no, no Permítame ahorita Fuera del aire Oye, Chilango ¿Cómo se llama tu mujer Para que Para mandar el saludo? No, porque lo escucha Imagina Que mucha queja Este, Naye 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 Es como que todavía no Naye Bueno, Naye Échale ganas No pasa nada Olvídate de tus amigas Eso es lo que hace daño A sus relaciones Ustedes son equipo Team Ok Gracias maestro Cuídate brody Buenas noches Ahí están Mujer que empieza a escuchar El doggy bien Y lo analiza Van a decir Ay güey Tiene razón este brody Y así han pasado ya Más de 10 años así Y aquí caen Tarde o temprano Unos son más Tienen más orgullo Y nunca llaman Ya me voy Ya me voy Ya me voy Tiene razón este brody 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 Tiene razón este brody